Cinco años al aire Expos Premiers Música Moda Salud Belleza Manualidades La revista Canal M Y una barra de programación auténtica que toca tu mente Con un eslogan que se ha transformado por ti y para ti Haz más con tu tiempo Para mujeres como tú Canal M Respirando ideas Canal M Pioneros de la televisión en dispositivos móviles e internet en México En constante evolución y con más de 5 millones de impactos visuales Hoy estamos más cerca de ti En la palma de tu mano y ahora en alta definición Sumando talento, voces e imaginación Que hacen de Canal M una televisión llena de adrenalina Canal M Respirando ideas Cinco años al aire